Bueno, a todosvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece que una tienda rusa pues filtra lo que sería Lego Minecraft, las piezas de, como digo, Lego basados en lo que sería el juego Minecraft y bueno, básicamente pues pintan bastante, bastante bien. Esta filtración pues como digo pues ha llegado de una tienda rusa y bueno, se dice, algunas fuentes dicen que no se sabe la fecha otras que llegan en noviembre, yo realmente pues no sé qué deciros, cada fuente dice una cosa diferente, con lo cual no sé, igual llegan en noviembre o no hay fecha así que habrá que esperar. Yo aquí en la tienda rusa pues no veo ninguna referencia a una fecha ni nada por ahora, no sé, igual no sé, me tendré que poner a traducir las cosas y demás que salen en la web, os dejaré la web en la descripción porque tenéis todas las figuritas pues a mucha más resolución, cada una por separado y demás básicamente me intencionan enseñároslas un poco y bueno, a ver si esto sale de esta tienda rusa y llega a las tiendas españolas y demás porque yo creo que esto va a ser todo un éxito seguramente para todo el mundo, ¿no? A mí desde muy pequeño siempre me ha gustado Lego y bueno, Minecraft porque no me gusta, ¿no? Pero encuentro que va a ser bastante interesante, ¿no? Lego y Minecraft pues creo que son la combinación perfecta de hecho yo lo he discutido con muchas personas, para mí Minecraft es para los chavales ahora lo que era para mí Lego quizás cuando era más pequeño, ¿no? Un lugar donde poder hacer multitud de cosas que me imaginé y demás está claro que Minecraft tiene muchas más posibilidades y demás, tiene más bloques por menos precios, lógicamente pero es un símil bastante parecido, ¿no? En ese sentido, es algo de verdad que como digo pues entiendo bastante bien así que nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao